La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y en todas partes de encuentro Y en todas partes de encuentro Y en todas partes de encuentro Solo por irte a buscar Solo por irte a buscar Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor Y a su amada le decía Tú eres de verdad o no Eres de verdad o no Cuando el mozo se hizo viejo Pensaba Todo es soñar El cabalito soñado Y el caballo de verdad Y cuando vino la muerte El viejo a su corazón preguntaba Tú eres sueño 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 para los niños, que he crecido a mi pesar. Vuelveme a la edad bendita. Vuelveme a la edad bendita. Vuelveme a la edad bendita. El que vive y desumbra. Vuelveme a la edad bendita. El que vive y desumbra. El que vive y desumbra. Vuelveme a la edad bendita. 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 Vuelveme a la edad bendita.